Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No apasiona No revienta Como pompas de jabón Un error es algo malo No justifico la traición Los amantes verdaderos Los amantes verdaderos Se comprenden Se aman Y se olvidan Del rencor La noche empieza a amodinarse De sueños rotos De sueños rotos Y el dolor Y me revuelco en la cama Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón Cuanto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte yo ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Has de perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta Como pompas de jabón Perdón No se quiebra, no abandona Si el amor es verdadero No se quiebra, no abandona Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo A los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Y no regreses a un lado Ay mujer como haces daño Pasan los minutos Mariposa traicionero Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Mariposa de amor Vuela amor Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay mariposa de amor Ay, 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 ay Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé, de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer 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 Estoy parado sobre la muralla que divide Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como aquella vieja su jodería Estoy fijándome como bien iba Como el amor del ser Con amor, 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 de amor Vuelvan a desaparecer 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 Cómo quisiera poder vivir sin nadie Cómo quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría quererte un poco menos Cómo quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera calmar mi abdicción Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Cómo pudiera un pez nadar sin agua Cómo pudiera un ave volar sin alas Cómo pudiera la flor crecer sin tierra Cómo quisiera poder vivir sin ti Cómo quisiera poder vivir sin ti Me estoy ahogando sin tu amor Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera calmar mi abdicción Cómo quisiera poder vivir sin agua 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 Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie te conoció Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días 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 Creías que la balanza Siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo Era que solo lo veías vos Solo si diste algo Algo podrás recibir Y el amor que esperas Solo depende de ti Y ahora tendrás que seguir Cargando tu cruz Por el resto de tus días 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 No, 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 no No, 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 no Por el resto de tus días por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Por el resto de tus días. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.